¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a dirigirnos un rato con Mario Marrabbit. Como es habitual a estos oritos, pues toca el Mario Marrabbit. Vale, hemos descubierto esto, tengo que... Acabo de matar a este... No me encuentro nada aquí... A ver, a ver... ¡Anda! ¡Babam! ¡Estáis condenados! Pero si no estoy en el... ¡No, no, 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 no! Ah, perdón, es culpa de este lugar tan musical. Despegue a derivas dimensionales de Madame Brawl Estela. Suena mejor que nunca. ¡No se repone, no quede perdido! Escuchar dulce melodía de Victoria preparada. Vale, vamos a ver. Portal Melódico. Portal Melódico. ¡Aviso legal! Vamos allá. Vamos a darle al Portal Melódico a ver qué pasa. Normalmente estos solían ser complicados, estas misioncitas. No siempre me lo pasaba la primera, ¿eh? El Portal Melódico de Brawl Estela. Vale, muchos comentarios. Gracias, Pedrito, por dejar comentario a todos, ¿eh? Se agradece, se agradece, se agradece. Se agradece a Edge. Y, y, y... Vale. Ya muchos están contestados, así que... Perfecto. Vale. Derrota a los atropos. ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos un Golem. Y Gorrinadoras de Ráfaga, que son débil la congelación. Y esta es la congelación, débil la descarga. Vale. Tenemos aquí otro de descarga. Guay, aquí abajo tenemos uno que sube por aquí. Vale. Tenemos que ir a por este Golem, a por este de aquí, ¿eh? A muerte. Vale. Necesito daño en área. Necesito recuperación. Este pesado... Son muchos, ¿eh? 17 enemigos. Débil la ráfaga. Tenemos muchos enemigos, cuatro enemigos aquí abajo, que me preocupa, ¿eh? Me preocupa tanto enemigo aquí abajo. Vale. Vamos a ver. Necesito la curación de Rapid Pinch. Creo que Luigi no pinta nada aquí. Creo que Luigi es el que menos nos interesa. Bowser está demasiado tocado. No me mola. Esta está medio curada. El doble de... Mario me puede ser interesante. Es que este... Y lo peor es que no tengo para curar. Porque no he comprado. No tengo nada para curar. Pero bueno. Me la voy a jugar... Me voy a llevar a Bowser. Por el daño en área, los mecha... Creo que sí. Daño en área, los mecha son muy interesantes. Entonces... Ya tenemos la ráfaga con esta. Me voy a llevar a la Gorrinadora. Aquí. Vamos a poner el Lázaro por si muere este. El logrador también es interesante. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerle la regeneración a este. A Bowser. Y... Garra salvaje mejor que Maglodo. Porque no había ninguno. Creo que sí. Que sería interesante meter a Garra salvaje. Más que nada porque llama la atención a los enemigos a la hora de atacar. La Gorrinadora me la llevo por el daño de ráfaga. Que hay algunos que son débiles. Y no me estoy llevando nada de congelación en verdad. Solo me estoy llevando lo de ráfaga. Que me viene bien porque tira enemigos para atrás. Y... Congelaciones que tengo... No, esto es invisibilidad. Congelación sería este. No sé, no sé. Vamos a... Mejorar esto. Que va siendo hora de mejorar estos. Los Spark. Nivel máximo alcanzado. El Garra salvaje también me interesa que esté toda la vida posible. Uno aumenta mucho. Son... 202. Este me da más o menos igual. Este que puede ser. Vale, el de recuperar con más vida. Me viene bien. También voy a poner... Todos, creo. Va, este me da un poquito igual. Aumenta un poquito el daño. Este caso me interesa porque es débil y aún encima les manda a freír espárragos por ahí. Vale. Si llevar alguno de eléctrico también me puede ser interesante. Pero bueno. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Aunque sea primer try. Primer intento. Vamos para allá. Vale. Punto primero. Es interesante. El curar a mis compañeros. Punto segundo. Vamos a... Regenerarnos con este. Y... Estos se meten por los agujeritos. Y se meten. Y explotan. Perfecto. Vale. ¿No explotas ahí, tío? Vale. Eso no cuesta más. Eso no cuesta más. Creo que está muy bien jugado, ¿eh? Creo que está muy bien jugado. Este es el lobrador. Lobrador. Sí. Vamos a ir sacando porque puede ir haciéndose cargo de esos. La recuperación del spark. Vale. La gorrinadora. Puede ser interesante. No contra esas gorrinadoras. Pero sí contra ese de ahí. Y si... Muevo a Bowser. Para que estos... Lleguen... Al... A la tubería. Venimos aquí. Dañar a varios... O no. Yo diría que sí. Bueno, a este... Punto primero. Hacemos esto. Activamos esto. Por si acaso... Se va. Y al caer fuera... Muere... No me da. Cago en la pasada. Con Rabbit Pitch puedo volver para atrás. Hacer una aceleración No me da La madre del cordero Me la juego A saltar con este Directamente a por él No llego, ¿no? Me voy a caer fuorísima Sí que llego Perfecto Me quedo aquí vendido Me quedo vendidísimo Y no tiene vida Me daño a los dos Me lo lanzo Y me quedo aquí Y esta Vamos a ponernos de tal manera Que podamos proteger al Bowser De barritas Vale, pues Le damos el turno Creo que no me quedaba nada para hacer Me tira Edge ¿Cómo, Kitsch? Termino ahí arriba Porque terminó Hecha ahí arriba La alpicadura No me tira afuera Y me tira A el Bowser Su madre Y me va a tirar A Bowser otra vez Estos me va a tocar A por ellos Qué rabia me da Que no se vayan acercando Que la IA sea tan Burra En ese sentido Me he recuperado Una barbaridad Y ahora el perjudicado Es Vamos a saltar Con este Que el daño Es bastante Amplio Aseguro Matar a este Activo El garra salvaje Que les daña También el área Y estos dos Pueden terminar Mujacitos Efectivamente Puedo meter aquí Y pensar Qué hacer Aunque me queda Un enemigo aquí Pensé que lo había matado Vale Pues vamos a ir Con Edge A darle el No tengo el acelerón Con Edge Joder Qué mala suerte ¿No? Edge Me lo voy a acercar Aquí lo máximo posible Me voy a saltar Aquí Para que se Recuperen un poquito Los dos Me meto aquí Me quedo aquí Vamos a activar La coordinadora Lo máximo posible Para seguramente Que llega Ah, salta ahí Bien No me disgusta Y aquí Vamos a golpear A este Grandujón Vale Con Edge Con Edge Con Edge Joder No me gusta Resultar la situación Con Edge No llego Con ninguno Tampoco tengo Para curarme Esto No lo puedo activar Porque está ahí No me gusta Como está la situación Con Edge Lo voy a activar Esto Creo que estoy aquí Protegido Y Vamos a usar Un bloque Bomba Es mucho Pero al menos Me vamos quitando La protección Un poquito De daño Y me voy a quedar Atrás Donde os dije De este lado No Me voy a quedar De este lado Porque no creo Que se pongan Ahí al lado Y me queda Atacar Esto Perfecto 800 Y ya No puedo hacer nada Vale Turno del rival No vamos bien Porque el que tiene El Lázaro El de recuperar Es Edge Y no me gusta Estos van a ser Los últimos Y van a ser Muy pesados Con las salpicaduras No llevo nada eléctrico Para ellos Me cortan Al este No me importa Porque tenemos Otro logrador Perfecto El garra salvaje Y aquí Necesitamos Tenemos curación Pues vamos a curar Vamos a curar Incluso El garra salvaje Es que no puedo Justo hacerle Acelerón Tío Eso es una pena A ver Ya estoy curado Puedo subir Y hacerle Un acelerón Dos acelerones Y tres acelerones Que estos son muy pesados Vale El siguiente punto es Activar El logrador La invocación Del logrador Y tenemos Recuperación De spark No muere No muere Tío Me voy a meter Por aquí Me quedo aquí Y le mato A ver Y no mueres El ser Guau Qué mala pata ¿No? Vale Con este Meto esto Se meten Y están tan juntos Que igual se hacen Daño a los dos Iba a decir Pues va a ser Que no Qué rabia Vale Menos mal que nada Acabo todavía Con Ravid Peach Bowser Necesita saltar Saltamos con Bowser Para que entre En la tubería Es una pena Que el daño de caída No se lo vayamos A hacer a tal Vamos a poner A Bowser aquí Por asegurarnos Esto Y lo que quiero Es hacerle Los acelerones Se ve burro Y con esta Tengo dos Con Bowser Con Ravid Peach Vamos a atacar A la Gorrinadora De arriba Creo yo Para quitarle Daño a Edge Aseguro Otra muerte Y con este Pues nada Básicamente Le atacamos Este va por el Guerra Ah no Esta bebé Me da Bowser Vale Ya me perdí Acaban Mucho Chaos Esa no puede Saltar Este se mete Ya por ahí Y ya me va A tocar La moral Vale Pero ya No llega Ninguno más Creo Y me la mata De una Que mala suerte Tío Matan a la Gorrinadora De una Eso si Que es Vale Explota Y tenemos Para hacer Un acelerón De tipo Agua ¿Qué hago? Este ya está El dobrador Le puedo dar Aquí Porque claro Al gigantón Le tengo que dar El acelerón Vamos a Venernos Aquí Vamos a Asegurarnos El matar A este Uno Bueno Matar a este No lo matamos Todavía Porque estos Son más resistentes Que Una cucaracha Vale Y no me quedo Donde me gustaría Quedarme No me quedo Donde me gustaría Quedarme La verdad Sea dicha Pero bueno Vamos a Atacarle Ay No me da El tercer Golpe Vale Este ya no puede Acelerón Así que vamos Con este Tratando De Acercarnos A este Y que Le caiga El dañito Eso es Resistente Agua Acabo de matar Al golem Que voy a hacer Esta Podemos Activar Esto No le da Que pena Más grande Anda Si tenía Dos acelerones Con esta Que burro Bueno Ya no se puede Hacer nada Crítico Crítico Bien Crítico Crítico Yo voy a hacer Un tercero Y A ver se cumple Quedan juntitos Uff Me la han lanzado Arriba No me mola Me la han lanzado Me la han lanzado Eso si me mola Me quita la protección No se mete otro Y se me agrupan Aquí Vale Lo golpea A ver El logrador Tiene que hacer Una buena labor Vamos a Lanzar Esto Salir Abajo Vale Este ya Tiene que morir No No muere Tío No muere Le daño a los dos Pero no le mato Como no creo Que le mato De este turno También Dejar ahí a Bowser De uno Dos Es que no llego ahí Entonces si Me la voy a jugar A Lanzarlo fuera El daño Más lanzarlo Fuera Yo creo que Si que Muere Vale Y Me voy a quedar Aquí A sabiendas De que pueden venir Como tengo curación Y mato a este Entonces ya Solo me quedan Seis enemigos Seis enemigos Que Queda bastante Tirado Bowser Aquí Pero No muere Tío Lo que me da rabia Es que no muere No Porque claro Bowser Si hago Que salte Sorteamos Esto Se queda Aquí Con Bowser Saltamos Al otro lado No tío No caes bien No me caes bien Bowser Me acabas de caer Muy mal No hay manera ¿No? De que Sorteamos Y voy a matar A este 500 y pico Se queda Vendido Bowser Se queda Vendido Pero como este Se va a mover No tengo ninguno De los De larga Que me puedan Atacar A larga distancia Vamos a asegurarnos Tratarnos De asegurarnos Que muere Este de aquí Para no dejar Vendido A Bowser Porque cuando haya La aluvión De espadas No tío Reaparece Ah bueno Amar Pensé que no Le he matado Esto ha sido Una gran Calada No contaba Con que muriese Tenemos que subir A Peach A la Rabbit Peach Y resucitar Y resucitar Curar Una gran Cagada Grabfester Si Y con Edge Me puedo acercar Con Edge No puedo darle Acelerón Joder Que mala pata Gastar El Este De Mira Con este Vamos a saltar Nos vamos a asegurar Esto 500 de Dan Edge Vamos a saltar Este Lo hacemos En esto Nos venimos Para aquí Con Edge También Y ahora Vemos Analizamos Esta Esta Tiene que Curar A todos Y puede Puede Atacar A este Se queda aquí Nos vemos Todos bien Cerquita Y con este Ya puedo Matarlo Y ya es un enemigo Menos Vale Ya solo Nos quedan Los 4 Pasados Ya ya Tenemos Logrador Que no puedo ¿Puedo Atacar Algún No Me voy a Activar No me voy a Activar Aquí La Corina El Garra Salvaje Porque Al final No me va a Servir De nada Me voy a Activar Esto Generación De vida Y con este Pues claro Si no llego Con edge Pues no llego Con este Y con este No me queda Nada Pues yo creo Que vamos A pasar El turno Ya Creo que Hemos jugado Bastante De esto Esa Agorrinadora Va a ser La Primera De las Víctimas Porque yo creo Que con edge Y con bowser Le puedo Dar a distancia Aunque estos Estando en grupo Ah Mira Si No No llego Desde aquí Mis ganas Vamos a entrar La corrinadora Yo creo que se va a encargar El obrador Directamente Poser No llega Como siempre Ya te hago yo Saltar Hombre Vale Movimiento Perfecto He metido Que se dañen En área Otro Al menos Hemos dañado Uno En área Vale El Garra salvaje Bueno Tengo Esto Y el Garra salvaje Si No No sale En donde Me gustaría Porque me gustaría Que matase Al Bajlodo Al Mamo Veis Efectivamente Me quedo ahí Con las ganitas Bueno Con bowser Me puedo Mover En verdad Pero me da Más o menos Igual Vale Con esta Me meto aquí Me interesa Acercarme Con edge Así que Lo siento Un poquito vendida Y vamos A Por este Pesado Un Katapunk Y katapunk Chinpunk Y como este Puede dañar Epa Con este Daña en área Les dañamos A los dos Bueno Les hacemos Bastante dañito Esto Sigo sin poder Y esta Hombre Esta En verdad No le doy Por Un Pero de culo Puedo activar La La Corrinadora En vez de estar Atacando Tivo Tivo la Corrinadora Que al final Va a saltar Y le puede Hacer daño ¿No? Y este El de arriba No tío No saltes ahí ¿Por qué saltas ahí? Tío Es que no viene a Quake Yo tenía la esperanza Que la Corrinadora Le tirase Fuera Para que salte Ahí arriba Tío No viene a Cuento Este no puede Hacer nada Este puede Moverse Pero me sirve De poco Me voy a quedar Aquí Y este No tengo Más Porque no voy A usar El gaza Nos quita el ataque Y me quita El garrasalvaje Este Es que En las sillas A veces Uy Qué pena Vale Puedo 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 Activar Otro Garra Salvaje Puedo Hacerle Un saltito Me toca Dar Toda La Vuelta Y Por no Por regenerarme Un poquito No llego Me cago En Todo lo que Agable Esto no Funciona Puedo Puedo Curar En salud Y Me quedo Con las ganas De hacer Los acelerones Vamos a por La gorrinadora Porque igual Con los acelerones Ya le mata Echen directamente Uno Dos No le mata Cago en la mar Y no tengo Disparo Pues vamos a Activar El aluvión De espadas Y con Bowser Tampoco puedo Atacar Así que Estamos ya Tenía que haber Una segura Hago el matar A ese Pero bueno Muerto Es que Vaya Y esto Guadito Me ha costado Me ha costado 33 minutos De vídeo Me ha gustado La batallita La verdad Muy bien Nos terminamos De curar Todos en salud Subimos A nivel 34 Todo el santo Equipo 120 700 Y Muy buena Batallita La verdad Muy buena Batallita No hay queja Ninguna A ver Que pasa Aquí Venga Me dices algo No me dices nada Portal melódico Recibida Monedita Así que Genial Y esta Que Bueno Si Habla de la condenación Otra vez No 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 ¿Queréis intentar De nuevo? No ¿Estáis condenados? ¿Había que repetir esto? Yo creo que no No había dos veces ¿No? Bueno Pues nada Chavales El vídeo Lo dejo Por aquí Espero que el vídeo Se haya gustado O se haya divertido O se haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo La mefa 10